¡Hola! Esa es la intro, ya está. Vale, ¿qué es esto? Un juego de miedo. Ya está. No hay más. Vale, ok. Estamos en una casa y está todo oscuras. ¿Cuál es el lore? No hay lore, ¿no? Vale. Que se vea así, no me gusta, la verdad. A ver, de momento solo se escuchan mis pasos y así. Hay un poco de chorizo aquí. Ah, son chorizo con espaguetis. Uy, se ha cerrado la puerta, ¿eh? ¡Cocinamos un poquito! El programa... Oye, soy muy alto, ¿no? O sea, ¿en qué momento mi cabeza llega por encima del extractor? Tengo que cocinar así, agachado. Oye, pues no sé. Tendremos que avanzar, ¿no? Digo yo. Clic derecho interactuar. Está cerrado. Vale. Pues yo qué sé. Aquí no hay llave. Una pizza del Telepizza. ¿Qué es mejor? ¿Telepizza o Dominos Pizza? O sea, mira, si el grifo me llega al pilín. Ah, ¿podemos activar el grifo? No. Aquí me salía. Me salía algo para interactuar. Lo he visto. Me salía algo para interactuar. Igual podemos abrir esta caja. No me deja hacer nada, chico. Este juego limita mi creatividad. Estoy haciendo clic en todo. ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¿Qué hacía ahí la cabeza de caótico? ¡Joder! Esta tele la tiene mi abuela en su casa todavía. Es del año 2005. Aquí hay voces de gente, ¿eh? Estoy escuchando voces de alguien. Vale, no puedo abrir la puerta. ¿Podemos apagar la tele? Tampoco. Se ha encendido la tele. Ah, eso de ahí puede ser. ¡Ah, mira! Vale, se viene y asustó. Hostia, que son... Son unos ojos. Vale, vale, vale. Joder, menstruación. No eran unos ojos. Vale, en cada sala es como que hay que buscar algo, ¿no? Por lo visto. Vale. Se va a apagar la luz. ¡Eh! ¡Han tocado la puerta! ¿Hola? Uy, hay algo raro, ¿eh? No, no. Creo que era un perro obeso, la verdad. Era un perrito. Tengo un mando de la tele. Vamos a encenderla. Vale. ¿Eso qué es? Un bosque, ¿no? Vale, estamos en el bosque de los silencios. Estamos explorando el bosque con la linterna. Nos acercamos a una roca. No, no es una roca. Es una caseta. Ah, es un túnel, ¿verdad? Y se repite otra vez. Vale, va por un túnel. Eso creo que es lo que tenemos que hacer nosotros. Tiene pinta, ¿no? Hasta llegar a una ventana. Vale, a la derecha hay como una sala. Ahí paso entre dos como caballetes. Y llego a la ventana. Vale. Ah, que hay más cosas. Uy. Uy, uy, uy. Vale. Como me salga ese tío con la cara en mi cara, bonitos ojos. Así me la ligué. Le dije, me gustan tus ojos. Son muy saltones. Me dijo, ah, muchas gracias. A mí me gusta tu corazón. Y me mató. Mira a mi señora. Hostia. Yo no quiero ir por ahí, ¿eh? Esa persona es full girin. No es una persona. ¡Hostia! Me cago en todo. Ah, no puedo pasar. ¿Qué haces a las cinco? Oye, aquí está alguien tocando la puertita. Así, clic, 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 clic. Lo escucháis, ¿no? Pesao. Uy, uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa luz? Va a salir alguien y la va a coger, ¿verdad? Le pego un puñetazo, eh. Ah, me han dado una linterna. Vale. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Te he visto. Ah, es un... Es un maniquí. Ah, ahora sí puedo... Ah, míralo. Te he visto. Oye, tenemos que ponerle un nombre a ese gusano, ¿eh? He visto... He visto un pie moverse. Sí, un cojón. He visto un pie. He visto un pie. Me cago en... Qué susto me ha dado. Joder. Eh, un puzle. A ver. Música. Partitura, partitura, partitura. Hay que tocar música. ¿Cómo? No sé cómo. La radio. La radio no me deja tocarla. No me deja hacer nada con la radio. A ver si la miro. Hay tres radios. Ah, es verdad. Aquí hay otra. Vale, la hemos puesto. Y la otra. He puesto las tres. Ah, que son radios. No son partituras. Pues las tres ahora están tocando música. Ah, no. Aquí hay otra. Ah, hay que decidir cuál poner. Ah, no. Aquí hay otra. ¿Qué radios tengo que poner? Es que aquí no se ve nada, ¿verdad? Eh... ¿Hay alguna radio más? Ahí hay una y aquí hay otra. Aquí no hay ninguna. Tendré que apagar y encender algunas. Tiene que haber una pista de cuáles tengo que apagar y encender. No lo sé. Apago esta y apago... Esta, por ejemplo. Pues se ha acertado. ¡Uy! ¿Puedo avanzar? No. Tiene los pelos de loca. O de loco. ¿Qué tiene la cabeza? Igual es que tiene la cabeza abierta o algo así. Oye, han desaparecido las radios y todo, ¿eh? ¿Quién es? Oye, pero ¿por qué toca la puerta y ahora no responde? Busca un cerebro. Es que a lo mejor es una pista. ¿Puede ser? ¡Mira! Otra cara. ¡Eh! ¿Un caballete? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? No puedo avanzar. Me quedan cerrados. ¿Hola? Bueno, pues se supone que tengo que estar aquí, ¿no? O sea, hay cucarachas. Igual es algo de aquí. ¡Ah! ¡Ah! Joder. Puta señora, tío. Vale. Ahora es la búsqueda de los peluches. Esto es lo que he visto... Sí, aquí hay que poner cuatro peluches. ¡Dinosaurio Rex! ¡El mejor dinosaurio! ¡Piggy y Doggy! ¡Los grandes amigos! Literalmente Peppa Pig. Eh... Este peluche quizá pueda hacer algo con él. Aquí no... Ah, mira, mira. Aquí hay un peluche. Vale. Creo que hay que colocarlo aquí, ¿verdad? Eso es. Me ha abierto la puerta. ¡Señora! Señora, ¿estás bien? Como aparezcas ahí... Te parto la cabeza, ¿eh? Ah. Pensaba. Vale, necesito una llave, ¿no? Porque no me deja abrirlo. No. No me deja, no me deja abrirlo. Una llave o un gancho o algo así. Mmm... ¿En la basura hay algo? ¡Ay! ¿Cómo me ha dado miedo un pato? Pensaba que era otra cosa. Pensaba que era otra cosa. Me ha asustado. Me ha dado miedo un pato. Terrible. ¡Mira un perrito! ¡Un perrito! ¡Hostia, que no tiene ojos el perro! ¡Es un perrito! El del maldito... ¡Ah, mira! ¡Un zorrito! ¿A este qué le pasa? ¿Estás bien, Teddy? ¡Ah, la llave! La llave del cajonero este. No va a haber un peluche. Os lo digo. Es que imposible. Hay otra cosa. Ah, pues sí que hay un peluche. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Señora! ¡Ya tengo los peluches, señora! ¿Qué quiere que haga ahora? Vamos a jugar a las gafitas, tacitas de té. Las tacitas de té. Seguramente. ¡Ah, mira! Uno, dos y tres. Vale. Uno. Las mesas. Dos. Tres. Sí, sí. Eso ya lo he hecho, ¿no? ¡Ah, los tengo que cambiar de sitio! Vale, 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 vale. A ver, el orden es... Claro, la ventana donde está. O sea, más cerca será más cerca de la puerta. Es el zorro, el pato, el zorro, el pato, la llama y la oveja. El zorro, el pato, la llama y la oveja. O sea, ¿ahora qué? Eh, mira, ahora no me deja pillarlos, ¿eh? Lo he hecho bien. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. ¡Ah! El peluche de mierda, tío. Putos peluches de mierda. Lo he pasado por hacer lo que te dé la gana. No, lo que... Lo que me dé la gana, no. Ahora mismo no. No sé. Hay sangre. ¿Qué, qué, 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 qué? Es un niño cabezón. Ah, me está siguiendo. Vale. Hay anomalías. Se ve una calavera. Eso es. Mira, un brazo. ¿Verdad? Ahí arriba no hay nada más. Ah, vale. Quedaba él. Señora, me quiero ir a mi casa, por favor. Vale, por ahí no puedo ir porque no se ve nada. Pero absolutamente nada. He encontrado una pieza. No sé de qué. He encontrado otra pieza. Parece un espejo, ¿no? Vale, tenemos que recomponer el espejo. Hay dos piezas. Va a salir algo detrás de mí. O voy a salir yo directamente. Mira qué guapo soy. Estoy todo sexy, ¿eh? Espejito, espejito. ¿Quién es el más guapo de este stream? Vale, me queda una pieza. Me queda una pieza. Una pieza. Aquí hay otra pieza. Ahí está. Y me desmayé. Ah, ya he terminado. Pues nada, ya hemos terminado.